Noticias 12 Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12 Policía Nacional dispersa piquete de protestas realizadas por opositores en la capital Medida de la Unidad de Análisis Financiero obliga a los bancos e instituciones financieras a emitir reportes sobre operaciones sospechosas, así sean remesas familiares La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronuncia sobre situación de derechos humanos en Nicaragua Y llama al gobierno a cesar la represión contra opositores y periodistas Más de 300 millones de dólares es la meta de exportación para este año en el sector Arnés Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde